La mesa. Bien, vamos a hablar entonces del ciclo celular. Vamos a hablar de interfaz, de mitóxica, me voy a agregar, me llevo así también. ¿Qué es el ciclo celular? El ciclo celular, chicos, viene a ser un conjunto de procesos que las células van a realizar repetidas veces con la finalidad de generar nuevas células. O sea, aquí una célula va a originar nuevas células. La idea aquí en este proceso, chicos, es comprender pues cada proceso y qué ocurre en cada proceso, qué moléculas, quiénes participan en ese proceso. Por ejemplo, el ciclo celular consta de dos momentos, la interfase y la división. La interfase es un proceso más largo que la división. La interfase que es este de aquí se divide pues en tres momentos. G1, S y G2. Mira lo pequeño que es la división. Es pequeñísimo. Más ocupa la interfase. G1, S y G2. Bien, el ciclo celular es el conjunto de procesos que se repiten con la finalidad de formar nuevas células. Bien, empezamos con la interfase. La interfase empieza con la G1, luego sigue la S, luego sigue la G2. ¿Qué ocurre en la G1? Bueno, las células nacen, evidentemente llamado prereplicativo. En la G1 se llama prereplicativo, la S se llama prereplicativo, la S se llama síntesis de DNA o ADN y la G2 se llama postreplicativo. ¿Ok? Bien. La interfase, la interfase, la interfase, costa entonces tres momentos, la G1, la S y la G2. ¿Qué es la G1, mis? La G1, pues, es un proceso donde la célula crece y como esta ya nació, ahora está creciendo, duplica todo lo que tiene adentro, esas organelas y se le da la diferenciación celular. ¿Ves qué es eso? O sea, se le designa la función que va a tener en el organismo. Por ejemplo, si es un óvulo, pues va a pertenecer al sistema reproductor femenino. Si es un osteocito, va a pertenecer a la célula ósea, ¿no? Va a ser parte del sistema ósea. Si es mis, por ejemplo, no sé, una célula epitelial va a formar parte de la piel quizá, ¿no? Y así, entonces le designa su función. Le diferencia una con otra. Recuerda que en la G1, también llamada periodo pre-replicativo o G1, sea crecimiento, duplicación y diferenciación. En la S, también llamada la síntesis de ADN, aquí, como el nombre lo dice, se duplica el material genético. O sea, que aquí, el ADN original de la madre va a formar dos copias idénticas. Dos copias idénticas. ¿Para qué? Para que cuando forman sus células hijas, pues les pueda pasar las células hijas, ¿ya? Además, aquí también se duplica el material genético. O sea, se duplica el centrosoma también. El centrosoma viene a ser unas estructuras que participan en la división celular y estas se duplican en la fase S. Vamos a ver, entonces, que una vez que ya el material está duplicado en el periodo S y también está duplicado el centrosoma, llega la fase G2 o periodo 2, o también llamado post-replicativo. ¿Qué ocurre aquí? ¿A qué ocurre lo siguiente? Se rean... ¿Por qué mismo? Porque son los que van a participar durante el proceso de división. Se sintetiza buen número de proteínas y cosas y continuamos. Pasamos, una vez que ya sabemos estos tres, pasamos a la división, la división celular. La división celular es un proceso por el cual ya en materia de celular se va a multiplicar. O sea, que la célula madre va a originar células hijas, ¿correcto? Porque ya se prepara durante la interfase. Ocurre en dos momentos, la mitosis y la meiosis. O sea, puede darse bien mitosis o puede darse bien meiosis. Porque la mitosis es importante para células somáticas y la meiosis es una división exclusivamente para células sexuales o gonálicas. ¿Correcto? Entonces, vamos a explicar primero qué son las células somáticas y qué son las células gonáticas. Las células somáticas son las células del cuerpo, son las no sexuales, ¿correcto? Contienen en el núcleo 46 cromosomas, que equivale a 23 pares. Recuerda, las células del cuerpo, también más no sexuales, pues son las células que obviamente no son espermatozoides ni óvulo. Son las células, o sea, el resto de células. Contienen en el interior 45 cromosomas, que equivale a 23 pares. ¿Quiénes pueden ser mismas? Una neurona, una célula adiposa, una célula ósea, una célula sanguínea, una célula epidérmica. Son células somáticas. Y las sexuales, también más gonálicas, son aquellas que participan en la reproducción. O sea, óvulo y espermatozoide. Acá no tiene 23 unidades. ¿Qué mismo es 23 pares? No. Aquí son 23 pares, que equivale a 46 unidades. Aquí son la mitad. Y sí, ¿por qué la mitad? Porque cuando ésta fecunde a la otra, van a originar un servidor de 46, una raza humana. En el caso de otros animales, pues varía la cantidad de cromosomas, dependiendo de la especie. ¿Correcto? Entonces, células sexuales o gonádicas y células somáticas. Entonces, luego de la interfase, pero dependiendo de quién va a ser la división. Si lo hace una célula somática, entonces va a ser mitosis. Si lo hace una célula gonádica, entonces va a ser meiosis. ¿Ya? ¿Qué vamos con mitosis? Una mitosis, entonces, se refiere a una división donde participan las células somáticas. Una célula madre diploide, o sea, con 46 cromosomas, 2N, va a originar dos células hijas. También diploides como la madre, o sea, también 46 cromosomas cada uno. Repito. Una célula madre diploide, 2N, va a originar dos células hijas, también diploide. ¿Qué es diploide? Cuántice cromosomas. La importancia de esto. La importancia, ¿cuál es? Que aquí, mientras más células se forman, o sea, una célula madre forma dos células hijas, estas células hijas van a dar lugar a qué? A reparar tejidos, a permitir el aumento del tamaño del órgano, por ejemplo. Por ejemplo, un niño de 3 años, tiene su fémur de una cierta medida. Cuando tenga 20, su fémur, que es el hueso de su muslo, va a crecer, sí o no. Claro, va a crecer. Entonces, para que ese hueso crezca es porque ha aumentado el órgano, el tamaño. Ha aumentado el tejido, por ende ha aumentado las células. O sea, ocurrió mitosis. ¿Te das cuenta? Aumentó el tamaño, el órgano. Otro, este test es una herida, a cabo de unos días, pues la herida se regenera. Mejor dicho, la piel se regenera, formando una costra. Luego cae y nuevamente una piel regenerada. Ahora, ¿qué pasó ahí? Mitosis. Se regeneraron los tejidos. ¿Te das cuenta? ¿Y si no meiosis? Pues aquí lo que se da es la formación de más células sexuales. Por ejemplo, una célula madre, diploide, 2N, va a dar lugar a qué? A dos células hijas, que van a ser haploide. O sea, la mitad, claro. Si acá es 46, acá sería cada uno 36, 33, 36, 36, 36. O sea, acá sería 23, 23 cada uno. ¿Te das cuenta? 23 cada uno. Y eso, cuando se pase otra meiosis, porque acá pasan dos meiosis. Meiosis una, que es esto, y te meiosis dos. La meiosis dos, va a formar cada una dos. Mira, ella forma dos, y ella forma dos. En total se forman cuatro. A principios de 46, acá son cada una 23, y estas van a permanecer. Cada una va a ser 23. O sea, por ejemplo, vamos a poner que este sea papá espermatozoide. Va a formar dos células hijas espermatozoides. Y estas van a mantener su cantidad de espermatozoide. Va a ser un espermatozoide con metites cromosomas. Para poder esconder un óvulo que también tiene 23, y forma un ser, un huevo silvoto, que va a ser un nuevo ser, un nuevo vivo, un ser vivo. Entonces, acá, de 46, pues, se reduce a la mitad, 23 cada uno. Y permanece cada uno con 23. Las hijas haploides, diferente de la madre. En cambio, en mitosis, una célula madre forma dos células hijas, igual que la madre, diploides. Esa es la diferencia. Bien. Vamos a explicar ahora la mitosis. La mitosis es un tipo de división celular. Te decía que se van a formar dos células hijas, diploides, igual que la madre. Empieza con profase. La profase... Disculpen, chicos. No sé qué pasa. La profase, ahí está. Metafase. Anafase. Y telofase. Son las cuatro fases de la mitosis. Profase, metafase, anafase y telofase. ¿Ya? Luego de la G2, que es la interfase, empieza, pues, la mitosis. Empieza con su primer fase, que es la profase, y la última es la telofase. Tú voy a aplicar uno por uno, ¿ya? Para que entiendas. Acá, presta mucha atención, por favor. Veámoslo paso a paso. En la profase 1, quiero que veas que el núcleo y el núcleolo se van a desorganizar. Se desorganiza. Esto se le llama cariocinesis. Se desorganiza el núcleo. ¿Ya? Luego sigue la formación del uso cromático. Esto se refiere a que una vez que desaparece el núcleo y el núcleolo, estos centrosomas, que son dos centriolos cada uno, pues, van a empezar a irse a polos opuestos. Este es un polo y este es otro polo. Se separan. Mientras tanto, jalan unos hilos llamados uso acromático. Este uso acromático que se jala hacia cada polo, lo que te fijes, va a permitir que más adelante la cromatina que está aquí se empiece a enrollar o condensar. Cuando la cromatina se va condensando, se va enrollando, ¿no? Va a tratar de pegarse aquí al uso cromático. ¿Correcto? Vuelvo a repetir. Uno. Se desorganiza el núcleo. Evento llamado cariocinesis. ¿Qué es eso, MIS? Cuando el núcleo desaparece y también el núcleolo desaparece. Cariocinesis. Los centrosomas forman los usos acromáticos. Cada uno se activa. Mira, a veces cerradita se llama ásteres. Los ásteres es porque están activados y están formando el uso cromático. Aquí, la cromatina, que era un hilo, se empieza a condensar formando cromosomas, para luego pegarse al uso cromático. ¿Correcto? Esa es la otra fase. En la metafase, los cromosomas ya están bien condensados. Mira acá, acá se estaba condensando, se estaba enrollándose. Acá ya están bien condensados. Y mira, se han alineado en una línea ecuatorial imaginaria. Están alineados. Los ásteres están bien activos porque el uso cromático está bien formado. Mira, ¿ves? Para que este cromosoma se haya pegado al uso cromático, utilizó unas proteínas llamadas sinetocoro. El sinetocoro, acá está, mira. Son proteínas que sirven para adherir al cromosoma con el uso cromático. ¿Correcto? Sirven para adherirlo. Ya está. Entonces, ¿qué pasó acá? Acá los cromosomas están bien condensados. Y están alineados en una línea ecuatorial. En la imaginaria. ¿Correcto? Los ásteres están activos formando el uso cromático. Y el sinetocoro, que es como una proteína, como un ganchito, que ayuda a pegar al cromosoma al uso cromático. Están bien pegaditos, mira, ¿ves? Alineados. ¿Cómo se llama? Sinetocoro. Recuerda que en la célula vegetal no participan los centrosomas. ¿No, mis? Entonces, ¿qué forma el uso cromático? En la célula vegetal participan casquetes polares, que son estructuras similares con la misma función. Le dice que está ocurriendo, pues, una citocina. Y luego lo explico ya, pero le dice que es anastral cuando no participan los centrosomas. En la vegetal, por ejemplo, no participan centrosomas. Participan en el tema anastral. Y cuando participan estos centrosomas, le dice astral. Entonces, en el animal es astral. Y en la vegetal es anastral. Porque no participan centrosomas. No participan casquetes polares. En la anafase, los cromosomas, recuerda que los cromosomas tienen dos brazos. Mira, ¿ves? Dos brazos. Este de acá se llama cromosoma metafísico. Porque tiene dos brazos, mira. Y tiene un solo brazo. Si es no cromosoma, sí. Cromosoma anafísico, un solo brazo. O también le puede ser cromátide. Porque tiene un solo brazo. Cromátide o cromosoma anafísico. Y este es cromosoma metafísico. Cromosoma anafísico, cromosoma metafísico. En la anafase, los cromosomas anafísicos se van a ir a cada polo. Ya, ok. También hay cromátides o cromátides. Mira, se van a cada polo, ¿ves? A esta separación por atracción hacia polos opuestos se le llama disyunción. Disyunción es cuando los cromosomas se van a polos opuestos. ¿Ves? Mira. Van a polos opuestos. Le llama disyunción de cromosomas anafísicos. O disyunción de cromátides. Ya. Se están separando, mira. Y acá, esta membrana se empieza a cerrar. Por acá no se ve. Pues se empieza a cerrar. Se inicia la citocinesis. Empieza a cerrar. Vamos a ver mejor en la siguiente imagen. Pero acá que quede claro que ocurre la disyunción. ¿Ves qué disyunción de cromátides? Con los cromosomas anafísicos o cromátides se van a polos opuestos. Mira. Este para allá y este para acá abajo. Listo. Cromosoma anafísico. Cromosoma metafísico. Bien. En la telofase culminan la citocinesis. ¿Qué quiere decir? Que este de aquí se está estrangulando. Mira. Se va hacia adentro. Y acá vuelve a aparecer el nucleolo y la carioteca. O sea, la inmultura nuclear. Vuelven a aparecer. Y la cromatina. Los cromosomas anafísicos se desenrollan. Pero van a ser cromatinas. Mira. Se han desenrollado. Y ahora son cromatinas. Se han desenrollado. ¿Te das cuenta? Ya está. Y, mis, ¿qué pasa con los introsomas? Mira. Ya no tienen ásteres. Mira. Se han desactivado. Mira. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el uso está desapareciendo. Se han desactivado. A esto le llaman citocinesis porque se está cerrando el citoplasma. Citocinesis. Para formar dos células fijas. Hay dos tipos de citocinesis. La anastral y la astral, te dije hace rato. En la célula vegetal, donde no participan centrosomas, dice que la citocinesis es anastral. ¿Por qué? Porque acá no hay centrosomas, sino que te explares en la célula vegetal. En la célula animal sí participan centrosomas. Entonces, es astral. Sí participan centrosomas. Es una citocinesis astral. ¿Pero cómo se da así en sí misma en la célula vegetal y animal? Bueno. En la célula animal se forma un anillo, mira. Llamado anillo contractil. La cual va contra el citoplasma para hacer una citocinesis. Un estrangulamiento del citoplasma. La citocinesis animal de tipo centrípeta. ¿Por qué? Porque se contrae hacia adentro. En cambio, la vegetal es centrífuga porque va hacia afuera. Aquí aparecen unas estructuras como ladrillitos llamados fragmoplastos. Y van a formar un tabique de separación de las dos células que van a formarse. Este fragmoplasto a la larga, con el tiempo, se desarrolla como una pared celular. Este fragmoplasto es fabricado por el aparato de Golgi. Que a la larga va a ser una pared celular. ¿Ambio es que el aparato de Golgi forma forma plasto? Sí. O sea, en poca palabra forma la pared celular vegetal. Así es. Mis plasmodesmos son estos huequitos, mira. Que son comunicaciones de las células vecinas para que puedan intercambiar nutrientes. A cuenta. Lo vi, el aparato de Golgi forma los fragmoplastos, que son las especies de ladrillitos que van a ser la pared celular más adelante. Y los plasmodesmos son los huequitos de puentes de comunicación entre las células vecinas. Como en la división se da hacia afuera y no hacia adentro como esto, se dice que la estrocesis vegetal es centrífuga porque va hacia afuera. No hay estrangulamiento, mira. ¿Ves? Va hacia afuera. Centrípeta, centrífuga. Chicos, no olvides que se dice anastral cuando no participan centrosomas. Acá están participando casquetes polares, pues le dice anastral. A astral es esto que participan centrosomas. Ya. Continuamos. Pasamos a la meiosis. Acá, recuerda que el resultado es que se forman dos células hijas con la misma cara cromosómica que la madre. Bueno, 46, 46. Correcto. En cambio, en la meiosis, recuerda que aquí participan las células gonadicas, los gametos. Aquí, la meiosis es un proceso de reducción de cromatina cromática, ya que aquí la cara cromosómica se reduce en la mitad. Se da en dos momentos, meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 se llama etapa reduccional, porque de 46 pasa a ser 23 cada uno. Y luego, cuando digo 46 me refiero a 2N, para luego ser N, o sea la mitad. En la meiosis 2, la etapa ecuacional, se mantiene el número cromosómico a ployes. ¿Cómo es eso? En la meiosis 2, la etapa ecuacional. ¿Qué va a pasar? Aquí lo que ocurre, jóvenes, es que las dos células hijas que se han producido en la meiosis 1, tienen la mitad de carga, van a conservar cada una de la carga al generar dos cada uno. Mira, esta genera dos células hijas, ¿ves? Esta también genera dos células hijas. Suman cuatro en total. Pero estas siguen siendo igual que la madre. Estas haploide, o sea, sigue siendo 23, 23, 23, 23. O sea, cuatro células hijas, a ployes. ¿Te diste cuenta? Ya está. Continuamos. Vamos a explicar la meiosis 1, ¿ya? La meiosis 1. Mira, quiero que veas este proceso. Mira cómo los centrosomas se van a los polos opuestos, los cromosomas se van a alinear en una línea imaginaria, mira. Luego se van, disyunción, se van cada uno a polos opuestos, aparece la carioteca, vuelven a agarrar su forma y forman dos células hijas. Ah, qué fácil me dice. Pero luego nuevamente cada una hace la separación, la disyunción, y luego nuevamente aparece la carioteca. Al final forman cuatro células hijas. Ah, diferente que la mitosis, ¿ya no? Esta es la meiosis, ¿ya? A partir de una célula diploide, 2N, van a formar dos células haploide, y cada célula haploide va a formar dos células haploide. O sea, son cuatro células haploide. La meiosis 1 también se llama etapa reduccional, donde se reduce la mitad de carga gromosómica, te decía. Acá se da profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. ¿Correcto? Y luego se descansa y ocurre nuevamente otra meiosis. La meiosis 2, profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Ocurre nuevamente todo, pero dos. ¿Entonces? Esa es la diferencia entre meiosis 1 y meiosis 2. Esa es la diferencia. Les voy a explicar ahora lo que es paso a paso. Primero la meiosis 1 y su profase 1. ¿Y por qué lo puso de color rojo? Porque en la profase 1 ocurre algo muy importante llamado crossing over. El crossing over es un proceso joven muy importante que va a permitir la variabilidad genética. O sea, generar nueva descendencia diferente en los progenitores. Mejor dicho, parecidos más no idénticos. Vamos a empezar con la profase 1. Estamos en meiosis 1. Empiezo con la profase 1. La profase 1, a diferencia de la profase de la mitosis, ocurren subfases llamadas leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Son cinco subfases en la profase 1. ¿Cuáles son mis leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis? También le dicen leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. Como quieras. El material genético que está en el nervio, en el leptoteno, empieza a condensarse. O sea, empieza a agarrar cuerpo. Para eso, todo se une formando como una especie de buqueta en el leptoteno. En el cigoteno, los cromosomas homólogos, o sea, los que se han formado, tanto mamá como papá, le van a empezar a comunicar eventos llamados sinapsis. Eso ocurre en el cigoteno. Se puede escribir con Z o se puede escribir con C, como tú quieras. En el paquiteno, ambas cromosomas van a intercambiar información, van a recombinar información, para que así la descendencia no sea idéntica al otro. Yo no entiendo esta parte. Por ejemplo, tienes tu hermana. Tu hermano se parece a ti, pero no es idéntico a ti. No sería tu gemelo, ¿sí? Sí, mis, yo tengo una hermana que se parece, pero no es igualito, igualito. Se parece. Entonces, yo te pregunto, ¿y por qué? Si son hijos del mismo padre y de la misma madre, ¿por qué no pueden ser idénticos? Y es la misma cara cromosómica. Ah, es que tu papá, con los hermosos hematozoides, los hematozoides hicieron un crossing over. ¿Qué es eso? Es una recombinación genética. Y para el otro hematozoide que fecundó el óvulo, no salió tu hermano, también hubo otra recombinación. Por ejemplo, esa recombinación sacó a flote la información de ojos azules de tu abuelo. Y tu hermano sale con ojos azules. Y tú con ojos negros. Me dice, ¿por qué eso? Porque la recombinación hace que los hematozoides genéticos aparezcan. O sea, si hay por ahí un gen dormido, suele aparecer. O sea, recombinación. Por ejemplo, ¿no? La información de tu papá del cabello rizado justo sale en ese hematozoide. Y tú tienes ese hematozoide que pone el óvulo. Sales tú, ¿no? Entonces, tú vas en el cabello rizado de tu papá. Y ahora, vamos a poner que ocurre otro coso y un over para el siguiente hematozoide. O sea, después de 10 años, sale el cabello lacio del abuelo de tu papá. El hematozoide fecunde el óvulo de tu mamá, sale tu hermano. Es un cabello lacio. ¿Te das cuenta? Entonces, la recombinación es esa. Importante. Le dice coso y over o recombinación. Dicurre sonis en el paquiteno. Y el diploteno es cuando ya aparecen los quesmas, que son los puntos de separación entre los cromosomas homólogos. Y la diacinesis cuando se separan los cromosomas homólogos. Para continuar en la metafase 1. ¿Ya? Son cinco momentos. Leptoteno, cigoteno, pacoteno, diploteno y diacinesis. ¿Ya? Ahí está. Formación de buque, leptoteno, cigoteno, sinapsis, crosin, over, en el paquiteno, diploteno, policin, los quesmas, diacinesis y para ser los cromosomas homólogos. Ahí está. Vamos a ver acá. Meiosis, meiosis 1 y meiosis 2. ¿Ya? Tú ya sabes qué ocurrió en la profase, ¿verdad? Aquí está, mira. En la profase 1 ocurrió estos cinco procesos. Leptoteno, cigoteno, pacoteno y diacinesis. Ya está. Luego sigue, mira, la prometafase. Los cromosomas van a migrar a la plana ecuatorial y a las células. O sea, van a irse a los polos. Perdón, mejor dicho, al medio. Hay medio. ¿Ya? En la metafase están bien alineados. Quiero que veas esto. Quiero que veas esto. Acá está la profase 1. Ya acabó la diacinesis. Ahora mira que en la metafase 1 se van a alinear. Mira, ¿ves? Se van a alinear. Los cromosomas homólogos se van a alinear. Ahora, en la anafase, los cromosomas homólogos, acá no es cromáticos, pero los cromosomas homólogos, se van a ir a polos opuestos. Mira, ¿ves? Se van a polos opuestos. Se llama disyunción de cromosomas homólogos. Mira, pero en la mitosis se llamaba disyunción de cromáticos. Sí, porque son cromosomas. Acá son cromosomas homólogos. Se van a polos opuestos. Acá ha habido recombinación. Una vez que tiene un color y otro color, ¿ves? Están combinados los colores. Ahí está. Ha habido recombinación. En la anafase, se ha disyunción de cromosomas homólogos en la anafase 1. Y luego se tiene 2N, ¿te acuerdas? 2N. La interfase tiene 2N. Y esto genera 12 o las tigas cada uno, N cada uno. ¿Ya? Ahora van a pasar a la meiosis 2 y ya va a etapa ecuacional. Porque acá se redujo de 2N a N cada uno. Etapa reduccional. Bueno, van a pasar a la meiosis 2, etapa ecuacional. En la etapa ecuacional, jóvenes, para que esta pase a esta, ocurrió un descanso llamado la intercinesis. Apúntalo. En la meiosis 1 y en la meiosis 2 ocurrió una intercinesis. Una intercinesis. Una vez que pasa la intercinesis, cada una de ellas está acá, mira, ¿ves? Está acá. Y esta va a ser, mira, va a ser cada una metafase 2. Y acá no pasa otra vez, tipo T, no decinesis, no, acá ya no. Porque está recomendado aquí. Entonces, en la metafase 2, los cromosomas, ya son cromosomas nada más, se dividen en dos. Se parece la mitosis, casi se parece. Van a polos opuestos, cada uno ocurre lo mismo, mira. Y se da la citocinesis, mira, dividen en dos y cada una forma, pues, dos células hijas. En total, cuatro células hijas. ¿Diste cuenta? Cuatro células hijas. ¿Ya? Esto es importante. ¿Ya? Cada una forma dos células hijas, en total forman cuatro células hijas. Acá se da la disyunción de cromosomas, acá se da la disyunción de cromosomos homólogos. Joven, una mala disyunción aquí o aquí, si la disyunción no es equitativa, aquí en la fase 1 o en la fase 2, se puede dar un síndrome. ¿Ah, es como el síndrome de Dow? Sí. Los síndromes se refieren, jóvenes, a las alteraciones cromosómicas, donde se da una mala disyunción, una mala repartición equitativa. Esto ocurre. A jóvenes, eso ocurre. Bien, continuamos. Hasta aquí hay una pregunta, chicos. Hasta aquí hay una pregunta. Ojo que esto es teoría, no más. Ojo, ¿alguna pregunta está aquí? ¿Dudas que tengan? Pregunten, por favor. Recuerda, en etapa reduccional, en etapa reduccional hay un descanso. Se llama intercinesis. Intercinesis. Hay que ocurrir a mí. Otra interfase. Interfase 2 ocurre. Interfase de la primera. ¿Para qué? Para que nuevamente vuelva a dividirse la célula. ¿Ya? Intercinesis. Cada paso de eso que te he explicado. Cada paso de eso que te he explicado aquí. ¿Ves? Metafase 1. No, fase 1. No, que lo fase 1. Luego sigue. Mediosis 2. Pro fase 2. Pro meta fase 2. Metafase 2. Ahí está. Cada uno que te he explicado. Bien, ahora pasamos a la gametogénesis. ¿Ves qué es la gametogénesis? Es cuando se forman los gametos. No es que tiene que ver eso con la meiosis. Mucho. La gametogénesis es el fenómeno por el cual las células sexuales, o sea, o metafase, van a empezar a formarse. ¿Dónde se realizan las gónadas? Por ejemplo, el óvulo donde hacen ametogénesis en el ovario. Espermatozoide en el testículo. Comprende cuatro fases. La proliferativa, meiosis 1, meiosis 2 y espermiación. Esto solamente ocurre para el varón, nada más. Para la mujer ocurren estos tres, nada más. Ya, para el varón ocurre cuatro. No entiendo, ya. El lobocito primario va a formar dos células hijas. Y cada una de ellas va a formar dos células. Dices, ¿no es meiosis? Sí, esto es meiosis. Pero esto está dentro de la gametogénesis. En el varón ocurre lo mismo. Está dentro de la gametogénesis. Para empezar, a lo mejor aquí te explico cómo está en la... Mira. Nosotros, las mujeres, tenemos una ovogonia. Es como una mamá óvulo. Que tiene 2N. Es diploide. Cuando este óvulo se ha formado, va a empezar a ser profase 1. ¿Qué ocurre? Se forma el lobocito primario. Es de acá a acá. Esto se denomina etapa proliferativa. Porque se mantiene la cantidad de cromosomas. 2N. Pero, ¿qué pasa? Esto, vamos a poner que va a nacer una niña. Ya. Está en el vientre de su madre. ¿Qué está haciendo la niña dentro del vientre de su madre? Está haciendo, dentro de su ovario, está haciendo un desarrollo proliferativo. O sea, una ovogonia se transforma en ovocito primario. ¿Ya? Ya. Cuando la bebé nace, cuando la bebé nace, se detiene la meiosis. ¿En qué se detiene? Se detiene meiosis 1. ¿Pero en qué fase? Entonces, la meiosis 1 forma dos células hijas haploide, ¿verdad? Ya. Está a punto de hacer meiosis. Ha hecho profase. Y se detiene en la última, bueno, en una parte de la profase. En el diploteno. Ahí se detiene. Y si, ¿por qué se detiene? Porque acaba de nacer. Cuando la niña nace, se detiene su meiosis 1. ¿Dónde? En la profase 1. ¿En qué parte? En el diploteno. Correcto. Ya está. Ahora, ¿qué pasa? En la pubertad. Y se duerme, y se duerme. Durante la pubertad, más o menos 13, 14 años, o hasta 15 años, se reactiva la meiosis. Claro, ¿por qué le falta? Te le falta metafase 1, anafase 1, telofase a falta, ¿verdad? Entonces, se activa en la pubertad. Cuando cumple esa edad, 13, 14, 15. Pero para eso, actúa una hormona producida por Ebro, llamada la FSH. El FSH produce esta hormona y nuevamente se activa la meiosis y vuelve a ser meiosis. Está siendo meiosis y se transforma en ovocito secundario. Ahí están, dos células hijas. Una célula hija es haploide y la otra también es haploide. Pero este de acá se llama ovocito secundario y está chiquitita, se llama cuerpo polar. Y si, ¿por qué se dio? Es que se dio una diferente citocinesis. La citocinesis era concebir el citoplasma, ¿te acuerdas? Ya. Uno es más grande, otro más pequeñito. Este de acá es inactivo. Este de acá es activo. El ovocito secundario que se formó, este de aquí va a generar dos células hijas. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa? Mira acá. Cuando este ovocito secundario quiere hacer la segunda meiosis, meiosis 2, se vuelve a detener la meiosis 2. ¿Y por qué se detiene? Porque primero se detiene en la metafase 2, se detiene. Y si acá le falta la anafase 2, la telofase 2, sí le falta. Este ovocito secundario, antes que continúe con anafase, se detuvo en la metafase 2 y sale expulsado del óvulo, el ovario, perdón. ¿Quién lo expulsa? Obviamente el ovario lo expulsa, provocado porque llegó al ovario una hormona producido por el cerebro llamado la LH. El LH producido por el cerebro, se va a viajar por la sangre, se va al ovario y le dice, oye, expulsa ese ovocito secundario. Pero está en metafase donde uno expulsala, no importa. Y sale. La LH, la hormona luteinizante, provoca que el ovario expulse el ovocito, aún así le falta la meiosis 2. Me dice, ¿y por qué? Cuando el ovito secundario sale, también llamado óvulo, también llamado óvulo, sale, va a irse a la trompa de falopio. Y, mis, ¿qué va a pasar? Ese ovito secundario va a empezar a madurar. No, como dos o las hijas al final, pero va a empezar a madurar. Y no va a terminar todavía su meiosis 2, porque acá le falta anafase 2, de la fase 2, ¿sí o no? Sí, a mí le falta. Cuando recién sea fecundado por un espermato secundario, va a culminar en dos. Dice, cuéntase. Que sale, o sea, el ovulo, el ovito secundario aún no ha culminado por el espermato secundario. Y este de aquí, estos son, vamos a llamarlos así, células inactivas. Que acompañan. Y no se ponen cuatro células hijas. Claro, pues mira, de acá forman dos. Se forman dos. Un activo y otro, que es el ovocito secundario. Son la meiosis 2. Y en el caso de la espermia, de la espermatogénesis, formación de espermatozoides. Acá está el papá espermatozoide, mira acá está. Y además es espermatogonia, es diploide. Hace una etapa proliferativa, ahí está. Forma espermatozito primario, también es diploide. Este espermatozito primario, este que está acá, el primario, va a formar dos células hijas. Claro, meiosis 1, hace meiosis 1. Y acá no se detiene, no, acá no se detiene, acá todo es normal. Acá no hay hormona que participe, que lo detenga, acá no ocurre eso. Este, forma dos células hijas. Lo normal, meiosis 1, cada uno se llama espermatozito secundario. Ya, de primario salen los secundarios. Y van a ser afloide. La 1 también se llama etapa reduccional, porque se baja a la mitad. Ahora, en la meiosis 2, esta célula que ves aquí, se divide. ¿Correcto? Se divide en dos, ahí está. Dividiendo. ¿Pero la cantidad permanece? Claro, la cantidad permanece. Y forma espermátidas. ¿Ah, mis espermatozoides? No, espermátidas. Que son afloides. Estas van a digivolucionar, mira. Van a hacer una espermiación. ¿Qué es eso? Le sale la colita. Se forma la cabecita. Le da la diferenciación o espermiación. Y forma espermatozoides. Cuatro. Les cuento cuatro. Pero ellos siguen haciendo y hacen más y más y más y más. Y forman más espermatozoides. En cambio, la mujer, durante un mes, solamente forma uno nada más. En cambio, el varón, forman millones. Porque ocurre varias veces esto. Entonces, por eso forman en una eyaculación. Se forman millones de patozoides que van a salir a fecundar. Solamente para que uno logre fecundar. En cambio, en la mujer, solamente se fabrica uno. Hay casos donde la mujer libera dos. Nacen, pues, mellizos. Hay casos, ¿no? Otro y liso, no hay casos. Depende. Normalmente salga uno nada más. El otro sea trófilo. Las jóvenes. Bien. Eso es la ovogénesis y la espermatogénesis. ¿Y la cola de dónde sale? Bueno, ¿te acuerdas que acá dentro de las células hay centriolos? Que son centrosomas en pares. El centriolo se ramifica y toma tomatozoides. ¿Te das cuenta? Los lisosomas van a desarrollar una acrosoma. Que es una cabecita con una enzima para poder romper la corona radiada. Para que pueda fecundar. No toco hoy al óvulo. Ni enzimas. ¿Te das cuenta? Las mitocondias se acumulan en el cuello para que tenga velocidad. No hay más diferencias. Datos importantes. Ahí está. Mira lo que te decía. La espermatogénesis tiene como resultado cuatro células hijas. La espermatogénesis. Cabe indicar que las espermatogonias entran en meiosis, en la pubertad. Y el proceso continúa hasta la muerte. O sea, nunca dejan de fabricar espermatozoides. En cambio, la mujer solamente está a cierta edad. De ahí ya no fabrica más. Los hombres hasta el día que se mueran fabrican espermatozoides. ¿Te das cuenta? Pero desde la pubertad. Ahora, durante la espermiación, que es la formación del espermatozoide, las espermatidas se diferencian formando la cabeza con núcleo y acrosoma, que son lisosomas que se forman a partir del aparato de Golgi. La parte intermedia tiene abundante mitocondria. Te dije lo que le daba energía. Y la cola que se flacelo surge de los centriolos. Y viene a ser los centrosomas. Es decir, las espermátides evolucionan a espermatozoides. Importante saber eso. Ahora, te dije hace rato que una mala dilución, o sea, una mala repartición de cromosomas, genera, pues, esto, mira. Una anafase anormal. Y eso que trae como consecuencia síndromes. Los síndromes. Entonces, una mala dilución trae como consecuencia que aparezca un cromosoma de más, un cromosoma de menos. Por ejemplo, lo normal es tener 46 cromosomas, si uno. Sacas una muestra de este niño, de esta niña, síndrome de Down, síndrome de Down, y evalúas su cromosoma, tiene 47. Y tiene uno de más, claro, pues, ese uno de más, ¿dónde está? En uno de los pares. Si son 46 pares, si son 46 unidades, ¿cuántos pares son? 23 pares. Ella tiene un cromosoma de más. ¿En qué par, en el par 21? O le dicen 3, no bien, en el par 21. ¿Te das cuenta? En el par 21. Misis, si el cromosoma está en el par 18, síndrome de Edward. Si está en el par 13, síndrome del gato. Si está un cromosoma de más en el último par, en el par 23, puede ser super macho y super hembra, o puede ser síndrome de Klinefelter. ¿Te das cuenta? Entonces, puede alterar eso. Puede alterar eso. Una mala disyunción, lo producen, pues, síndromes. Vamos a ver cuando terminemos, acabando con la genética, entramos a síndromes. Entonces, es eso. Una mala disyunción ocasiona síndrome. Síndrome de Patau, por ejemplo. Síndrome de Edward. Síndrome de Darao. Síndrome de Mojillo del gato. Tipos de síndromes. Preguntas hasta aquí, chicos. No olvides que la FSH reactiva la meiosis 1. Cuando el bebé ya nació y la LH va a detener la meiosis, la LH produce que el óvulo, o huesitos 2, o también el óvulo, salga del ovario. Y se tiene la metafase 2. ¿Para qué? Para que luego continúe cuando esto ya sea fecundado. Ya, jóvenes, hay mucha atención. Ya, chicos. A ver, preguntas. Vamos a ver sus materiales para ir viendo las preguntas. A ver, vamos a ver las preguntas. Chicos, les voy a compartir la pantalla así, porque no sé qué pasó con... Tenía una aplicación aquí. Se ha cerrado y no puedo activarla otra vez. Antes sí podía marcar la clave y normal. Ahora ya no se puede, no sé por qué. La mitosis. A ver, vamos a ver. Chicos, a mí me gusta que pregunten. A mí me gusta que pregunten. A mí me gusta compartir, dialogar. A ver, vamos a ver. A ver, ¿cuál es la pregunta? Y me olvidé. A ver, la pregunta. ¿La mitosis empieza con una célula haploide o cómo empezaba, profesora? La mitosis. Célula haploide, me dice. Ya, acá es la mitosis. Mira. Es la mitosis. La comparación es esta. La mitosis empieza con una... Lo voy a agrandar ya para que lo veas. Le dicen célula madre o célula padre. Esta empieza con una célula diploide y da origen a dos células hijas también diploides. Porque lo lees más tranquilo. Aquí está. Se genera dos células hijas diploides a partir de una célula madre también diploide. En cambio, en la mitosis se generan cuatro células hijas diploides. Se forman cuatro hijas diploides a partir de una madre que es diploide. Y se cuenta. Una madre que es diploide. ¿Te das cuenta? Ya. La importancia de estos jóvenes es que aquí tiene que ser sí o sí haploide las células hijas. ¿Por qué? Porque el espermatozoide tiene que tener la mitad de carácter homosómica. O sea, 23. Y el óvulo también 23. Para que cuando estos se unan salga un ser vivo de 46, que es la raza humana. ¿Te das cuenta? En cambio, aquí, aquí, aquí. Tienen que ser diploides. ¿Por qué? Es como, por ejemplo, ¿no? Tú te haces una herida. Pregunta. En tu mano, digamos. Una herida en tu piel, en tu mano. Cuando se cicatrice, la célula que va a aparecer tiene que ser la misma que está en tu mano, sino la de tu piel. Y no que parece que se regenere un óvulo en tu mano. No, pues. Tiene que ser la misma célula epitelial. Tiene que ser la misma. O sea, una célula madre epitelial va a formar células hijas epiteliales. La misma que la cromosoma. Idénticas. En cambio, acá no. Acá tiene que ser haploides. ¿Por qué haploides? Para que cuando se junte con otros haploides, me generen células. Al secundarse, se generen individuos de 46, que es un raso humano. Por ejemplo, ¿no? Tú le sacas una célula a una mosquita. O un mosquito, le sacas una célula. La cantidad de cromosomas, también tiene cromosomas por si acaso, es diferente en número. Esto en cuenta, algunos tienen más de 100. Entonces, no, 46. Es decir, la carga cromosómica determina el tipo de especie. Entonces, he escuchado del Mocacoresus. El Mocacoresus es un tipo de mono que el Langsteiner, un personaje muy conocido en cuanto a los grupos sanguíneos, hizo una investigación sobre los tipos de sangre que tenían los monos Mocacoresus. Y determinó que la carga cromosómica también era 46. Tú dirás, pero 46 no es de raza humana, por eso se dice que nosotros evolucionamos de los monos. Porque tenemos un parentesco en cuanto a su cantidad cromosómica. Ahora, tú dirás, ¿y por qué hizo con ese mono Mocacoresus? Porque al tener mucha similitud, comprobó que ese tipo de monos presentaba un antígeno llamado el antígeno D. Le decían antígeno D. Primera, en primer momento le decían antígeno D. Y cuando hicieron evoluciones en humanos, había humanos que no tenían antígeno D. Pero había humanos que sí tenían antígeno D. ¿Cómo así, mis? O sea, que somos Mocacos también. No compartimos la misma cantidad cromosómica, pero también compartimos otras cosas. Por eso dice que dicen que tenemos los monos, pues. Pero sin embargo, hay, vamos a decirlo así, pues, pequeñas estructuras que nos dicen. Obviamente, dicen el razonamiento, el nivel evolutivo y todo. Pero ¿sabes qué pasa? Este Mocacos, Resus, Resus se escribe R-H-E-S-U-S, Resus. Cuando Langsteiner investigó que había personas que tenían el mismo tipo de antígeno que ese Mocacos y ya por eso existía el grupo A, B, O, B, A negativo. No, perdón, primero había A, B, A, B, grupo O. Luego Langsteiner dijo, pero existe un antígeno más, el antígeno D, le pone él. La gente le decía, pero vas a confundirlo porque ya hay A, B, A, B y O. O, ya ven, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a cambiarlo. Como en Mocacos se escribe R-H-E-S-U-S, utilizan los primeros dos letras, el R-H. El que tenía el antígeno D le decían R-H positivo y al que no tenía el antígeno D le decían R-H negativo. A, B, yo soy A positivo, tú tienes el antígeno de R-H, igual que el Mocaco. A, B, yo soy O negativo, tú no tienes el antígeno D, no tienes el antígeno de R-H. Desde ahí nace, te das cuenta. Entonces, también tenemos mucha similitud en cuanto a los cromosomas con los monos, pero con otras especies nos diferenciamos en cantidad cromosómicas, con otras especies. En la mitosis al final del proceso también se toma en cuenta el número de cromosomas. ¡Claro! Aquí, si es 46, aquí también son 46. En el caso de un síndrome de Dow, si acá tiene 47, aquí también tiene 47 y 47. Te das cuenta. Es igual. Chicos, es importante saber esto. No olvides la importancia. Regenerar tejidos y permitir el aumento del tamaño de los órganos. Acá, aumento de órganos, perdón, aumento de gametos o células sexuales. Por eso es que el varón produce más espermatozoides y la mujer produce realmente un óvulo cada 28 días. Te das cuenta porque es diferente. En las mujeres pues se da lo que es la la interfase. aquí en la interfase decía que hay tres momentos. La G sub 1, la S y la G sub 2. Las células todas las tres tienen la capacidad de dividirse. Mira, pasan por toda la taza. Pasan por el interfase y luego pasan por división. ¿Correcto? Pero ¿sabes qué sucede? Sucede que hay un momento donde las células dos células que no tienen la capacidad de replicarse no van a poder continuar la división porque nunca se van a reproducir. Y eso es los miocitos los miocitos y las neuronas. Los miocitos y las neuronas vienen a ser células que no tienen la capacidad de dividirse. O sea mis no hacen no hacen S y no hacen G sub 2 y no hacen mi dosis. O sea que cuando ellas se formaron cuando obviamente éramos unos fetos ¿no? Se formaron pues generaron una cierta cantidad y esa cantidad prevalece toda tu vida. Alcun el tiempo puede dañarse destruirse ¿no? Una neurona. ¿Qué son esas células? La neurona y los miocitos. Entonces mis ellas no van a culminar la intersinesis pero la interfase y ni la división no van a culminar. ¿Dónde se quedan? En una etapa intermedia entre la G1 y la S. La etapa intermedia se llama la G0. En la G0 se retienen las células que no tienen capacidad de dividirse porque nacemos con una cierta cantidad y esa cantidad realiza toda nuestra vida. No se regenera no aumenta. En tamaño pueden aumentar pero no en cantidad no en número. Debo entender esa parte en la G0 entonces que está en la G1 y ahí se queda la se queda la las células que no pueden dividirse. ¿Ya chicos? Bien. Ahora sí vamos a compartir la pantalla para poder comprender pues lo siguiente. Bien. Bien. vamos a ver las preguntas. Me dice acá las neuronas son células que en los adultos no se dividen por lo que se encuentran en el punto denominado le dije G0 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 nacemos con una cantidad en el transcurso del tiempo quizá podemos ir perdiéndolo o manteniendo la misma cantidad pero no aumenta ¿Ya? No aumenta. Pregunta 2 División celular División celular que mantiene el número de cromosomas en las células ¿Quién era? La tosis mantiene el número de células claro la mitosis Tres ¿Qué cromosomas no se encuentran en el cariotipo humano? Ah bueno esta parte voy a explicar No sabes que existen pues cromosomas ya existen los de cromosomas los acrocéntricos los telocéntricos los metacéntricos y los submetacéntricos este acá no existe bueno anafísico porque yo solamente un brazo pero no es un tipo de cromosoma bien mira de estos cuatro el cromosoma que está en las ratas y no en el humano es el cromosoma acrocéntrico este cromosoma chicos perdón no es el acrocéntrico es el telocéntrico sí el telocéntrico es el cromosoma que no está presente en los humanos porque le faltan los brazos P son cromosomas que le faltan los brazos superiores solamente eso está en las ratas no hay en el humano ya sigue en la fase es la fase más prolongada de la meiosis a ver demora más te dije ahí está el diplo hay una secuencia hay una mnemotecnia para que pueda recordar lo que te dije acerca de metonema sigonema paquete no es así la mnemotecnia es lee sigo paquito día día le sigo paquito día a día ¿cómo es eso mis? leptonema sigonema paquinema paquiteno diploteno y diacinesia nuevamente le sigo paquito día a día le sigo paquito día a día leptoteno sigoteno paquiteno diploteno y diacinesia la secuencia bien entonces ¿cuál es la más larga? obviamente la profase 1 que contiene a todas estas subfases ¿ya? ¿en qué fase se observa menos quiasmas? menos quiasmas es los quiasmas bueno está antes de la diacinesia ¿quién es? el diploteno ahí se ven los quiasmas ¿ya? van a desaparecer obviamente para separar a la los cromosomas para formar la diacinesia es la fase esencial porque en ella se da la variabilidad genética o sea donde sea la recombinación o crossing over de las 6 ¿cuál es la respuesta? te lo dije ¿ah? te lo dije a ver las 6 ¿cuál es tu respuesta? escucho de las 6 te dije la diferencia entre tu hermano porque había una recombinación ¿te acuerdas? ¿cuál sería la respuesta de las 6? a ver te leo misma dice la la C chicos cuando pongan una respuesta ponganme el número y la respuesta ¿ya? 6 sería la C paquinema también le dicen paquiteno los cromosomas homólogos forman una doble placa ecuatorial claro en mitosis se forman una capa una línea la en la en la meiosis 2 se forman dos líneas ecuatoriales ¿no? sería en la metafase 1 en la metafase 1 aparecen dos líneas la chico es en la metafase 1 8 división celular que permite formar gametos permite formar gametos Permite formar gametos ¿Quién? Gametos son óvulos y gametos oídos Muy bien 8 La D Muy bien 9 El buquete Durante la profase 1 ¿En qué momento aparece el buquete? Te ayudo En la primera ¿Cómo se llamaba? Aplica mnemotecnia Muy bien Leptocteno O leptoneo Le sigo paquito día a día Le La sinapsis ocurre en Es la segunda En la segunda Le sigo Muy bien La B Acuérdate la mnemotecnia Le sigo paquito día a día Acuérdate la mnemotecnia 11 Se desorganiza la carioteca Dice En la profase ¿Verdad? En la profase 12 La G sub 0 Se encuentra dentro de la G sub De la G sub 1 La G sub 1 La G sub 1 Permite reparar tejidos y crecimiento de organismos Te dije ¿Quién era? La La Mitosis Mitosis Muy bien que la G sub 1 También le dicen la G sub 1 Acá la G sub 2 Y acá la C sub 1 O sea, periodo 1, periodo 2 ¿No? Como quieras 14 Dice Al final Al final De la meiosis A partir de una célula Se forman Dice Al final de la meiosis A partir de una célula Se forma Al final de la meiosis A partir de una célula Se forma ¿Cuántas células hijas? ¿Qué tipo de hijas son? Me dicen la D Chicos pongan el número y la letra Por favor Al final de la meiosis Se forman Se forman Y la meiosis debe formar Una célula Una célula Se forma Al final de la meiosis A ver, creo que Esta parte está Quiero que vean Quiero que vean O lo repetí Acá Miren esto Miren esto Esta es la meiosis Una célula madre Diploide 2N Hace meiosis 1 Y forma Dos células hijas Que van a ser La mitad Miren esto Y si acá 2N Igual a 46 ¿Cuánto sería la mitad? NN Que equivale Cada una A 23 unidades Durante la meiosis 1 Ahora Estas dos de acá Van a ser Meiosis 2 Y van a formar Al final Dos células Cada una O sea Cuatro en total Igual a estas O sea También Aploides O sea 23 unidades ¿Y por qué 23 unidades? Porque cuando Se junde Con el óvulo Imagínate que Espermatozoides Se junde Con los óvulos Tienen también 23 23 más 23 Para ser Un individuo De 46 Pues tiene que ser Siempre la mitad ¿Ya? Repito Cédula madre Diploide Forma dos hijas Aploides Acá no acaba Falta Las dos hijas Aploides Cada una Produce dos hijas Aploides O sea En total Son cuatro Aploides A partir de una Cédula madre Diploide Diploide es 46 Aploide es la mitad 23 unidades Espero que se haya Comprendido Entonces Al final La mediosis A partir De una célula Se forman Cuatro células Hijas Aploides Recombinadas Claro Porque están Con información Mezclada ¿Ya? ¿Correcto? Son cuatro células Hijas Aploides Aploides Muy bien Quince El crossing Over Se realiza En la De la Mediosis Uno A ver ¿En quién? Leptonema Cigonema Paquinema ¿Dónde ocurre Todo eso? ¿En qué fase? Porque el crossing Over Se da En el paquiteno Y el paquiteno Se da dentro De La profase Uno Muy bien La profase Uno Pregunta Dieciséis En la Fase Reducional O sea La primera Mediosis Uno De cromática En la Mitosis Dice Donde se Originan A los Polos Perdón Se dirigen A los Polos No está Muy bien Planteada A los Polos Sería Anafase ¿Ya? A los Polos Se dice Anafase Anafase Diecisiete En El O la Se desorganiza El uso cromático Y la Se descondensa O sea Ya vuelve a su estado Normal Eso sería En la En la Última En la Telofase Las En la Telofase La última ¿No? Se desorganiza El núcleo Anafase Telofase Y la Cromatid Las Cromatinas Las Cromatinas Se desconden Acá deberían ser Los cromosomas O Cromatides No deberían ser Cromatinas ¿Ya? Hay una Corrección La última La última fase Es en la Telo Y debería ser Acá En vez de Cromatinas Tendría que ser Aquí Cromatides O Cromosomas Anafísicos La Cromatina Ya es Cromosoma Descondensado Y la C Y la C Descondensado O sea Acá tendría que ser Cromatides O Cromosomas Anafísicos Hay una Corrección ¿Vale? 18 ¿Qué cromosoma No está En los humanos? Ya lo dijimos Hace rato El Telocénico Telocénico No está ¿Ya? La muerte Celular Programada Se llama Apoptosis Es la muerte Es la que Ya se programa Cuando eso no funciona Apoptosis En la Intersinesis Lo dije Hace rato Ocurre Intersinesis Era la Etapa Intermedia Entre Mediosis 1 Y Mediosis 2 La etapa Intermedia Se llama Intersinesis Aquí Para que La Mediosis 1 Ahora entre La Mediosis 2 Tiene que descansar ¿Qué hace? Aumenta el volumen celular ¿No? ¿Para qué? Para que normalmente Todo se duplique Menos el material genético ¿Ya? Pero realmente Se aumenta el volumen celular Disyunción No Duplicación de centriolos Sí Principalmente Principalmente Jóvenes Porque si aumenta El volumen celular Para que todo Se duplique Normalmente Tiene que aumentar No ocurre esto No ocurre esto Y no ocurre esto Principalmente Ocurre esto ¿Sabes por qué? Porque la duplicación De centriolos Vané como consecuencia Que nuevamente Haga La Metafase Nuevamente Haga eso Entonces sería La D ¿Ya? 21 ¿Portan los genes Responsables De los caracteres Sexuales? Los cromosomas Sexuales Obviamente Cromosomas sexuales Obre y Pumatozoide Claro Por ejemplo Si hubiera un síndrome De Klinefelter Es cuando aparece Un cromosoma Además En el último Pac cromosómico Y trae como consecuencia Que por ejemplo Se nazca un varón Con rasgos Feminoides Un varón Con ginecomastia Desarrolla Mamás Entonces eso Trae como consecuencia Un carácter sexual Bien El cromosoma sexual Ya Eso es normal ¿Y por qué la 20? Me dijeron Ah ya Porque En mi intercinesis Como es la etapa Intermedia Entre meiosis 1 Y meiosis 2 Tiene que Duplicarse el centriolo Para que así Esta pueda nuevamente Hacer la meiosis 2 Si no, no va a poder Hacer meiosis 2 Se duplica nuevamente Los centriolos Seguimos La 22 No existe en la especie humana Otra vez Cromosomas de los céntricos Y la pregunta que está acá Es verdadero Con respecto al núcleolo Se ensambla El ribosoma en el citoplasma Ensembla Se transcribe RNA Ocurre replicación Es verdadero Dice Esta no Esta tampoco Esta tampoco Esto de acá Ensembla Es unirribosomica O sea Ella sintetiza El RNA ribosomal Para formar Las unidades ribosomicas Que son par De ribosoma La B Incluye la forma RNA ribosomal Recuérdate Y sus unidades ribosomicas Que van a Coloner a la RNA ribosomal Pregunta 24 Forman a los lisosomas Y están formados Por un conjunto De sacos aplanados ¿Quién forma los lisosomas? El aparato de Goe Y esos sacos se llaman Y son los lisosomas Nombres de sacos ¿Ya? Forman la carioteca Y sintetizan Dice Forman la carioteca Y sintetizan Sería este de aquí, de forma proteína. Acá venía el R de ribosoma, la A, la 25, la A. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Pregunten, pregunten, jóvenes. Pregunta hasta aquí. A ver. Pregunta, chicos. Pregunten, chicos, pregunten. Voy a repasar una parte de esto, ¿ya? Aquí. Esta parte creo que ha quedado duda, esta parte de aquí. Este de acá. Chicos, esta parte es importante, ya que en examen de admisión he visto que ha venido bastante. Esta parte de aquí tiene que ver con que, con la meiosis 1 y la meiosis 2. La meiosis 1, chicos, también le dicen etapa reduccional. ¿Por qué, mis? Porque de 2N, forman dos células hijas, N cada uno. Y aquí no acaba. Aquí descansa la etapa 1, llamado evento intercinesis, y empieza la etapa 2, meiosis 2, se llama ecuacional. ¿Por qué? Porque esta de aquí, que es esta de aquí, va a continuar la meiosis, mira. Formando cada una dos células. Y estas dos células hijas que forman, chicos, pues, van a ser los futuros, los futuros, las futuras células sexuales. Puede ser óvulos o puede ser espermatozoides. Si son cuatro, son espermatozoides. Si son dos, si es uno, perdón, es óvulo. Pero, ¿qué pasa con el resto? En el caso del resto, se atrofia. Aquí está, mira. Acá, mira, se atrofia, ¿ves? Mira, acá hace meiosis 1, y se atrofia, y forma uno chiquito y uno grande. Entonces, cuando hagan la meiosis 2, este debería formar dos células hijas pequeñas, también atrofiadas. Pero como no sirven, no se les considera. Este de acá forma dos células hijas, una atrofia y una real. Este de aquí es el lobocito maduro, que va a ser fecundado por el óvulo para continuar la meiosis. Por acá se queda en metafase 2, y continuar en la anafase y telofase. Continuar la meiosis. Por eso se segmenta. Cuando ya se forma el huevo cigoto, se segmenta. Para que así se forme, obviamente, el embrión. De ahí, solito madura ya en el útero, formando el feto. Esta parte es importante saber. Acá, lo más importante, chicos, también, aparte de la secuencia, son las hormonas que participan. Por ejemplo, aquí, en lo primario, que es el resultado de la etapa proliferativa, esta empieza a ser meiosis 1. Ahí está, meiosis 1. Pero mira, se detiene, dice, ¿en dónde? En la profase 1. ¿Dónde? En el diploteno. Aquí se detiene. Mira, cuando la bebé nace, se detiene esto. Durante el nacimiento. Me dice, o sea, que ya no va a ser más meiosis, no, ya no. Pero cuando la niña cumpla de 14 a 15 etapas en la pubertad, empieza el cerebro a producir FSH. Es una hormona llamada hormona folículo estimulante. La cual va a estimular al folículo a que ésta continúe la meiosis. Donde se quedó en profase 1. Le sigue, ¿qué? Profase 2. Perdón, le sigue este metafase 1, anafase 1, telofase 1. Le falta, ¿verdad? Entonces, esta hormona, la FSH, va a provocar que continúe su meiosis. ¿Ya? Continúe su meiosis. Ah, entonces, luego hace meiosis y se forma los bojitos secundarios. Sí. De aquí, los bojitos secundarios jóvenes, para que pueda continuar, ¿no? Es esta hormona que lo ha activado, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Nuevamente se detiene. Y ahora, ¿por qué se detiene? Porque viene la LH. La LH va a provocar que se detenga la meiosis para que el óvulo o ojito secundario salga. Cuando esto sale del ovario, se va a la trompa de faloclip. Pero, mí, todavía le falta su meiosis. Se queda en metafase 2. Sí. Entonces, tiene que llegar un espumatozoide, fecundarla y así continúa su meiosis. ¿Te das cuenta? ¿Y quién participó en expulsar al ojito 2 hacia la trompa? Lo provocó la LH, la hormona llamada luteinizante, fabricada por el cerebro. Pero actúa en el ovario, porque hace que el ovario expulse el ojito secundario. ¿Te das cuenta? Solamente sale un óvulo nada más. O también un ojito secundario para ser fecundado. Ya, chicos, es importante saber las hormonas que participan. La FSH y la LH. Son hormonas que participan durante la gametogénesis. O, en este caso, ovogénesis, formación del óvulo. Miren, en el espermatozoide, bueno, aquí es todo normal. Mira, aquí no hay hormona que intervenga. Todo es normal. Lo único que se agrega acá es la espermiación. ¿Y qué es la espermiación? Es cuando los espermátides que se han formado como resultado final de la biosis 2 van a transformarse en espermatozoides. Espermiación. Mira, aquí, como son células, tienen centriolos. En el centriolos se prolonga y sale un flagelo. También aparecen enzimas que también los lisosomas, que van a formar parte de la cabeza. Y mis enzimas, ¿cómo se denominan en conjunto? Acrosoma. ¿Y eso para qué sirve? Para que pueda romper la corona del óvulo y poder fecundarla. Se llama acrosoma. Formado por enzimas que van a destruir la corona radiada, el óvulo, y así poder fecundar al óvulo. Esto se llama espermiación. La transformación de espermátidas a espermatozoides le llamamos espermiación. ¿Ya, chicos? Bien. ¿Qué más? A ver por acá. Ahí es lo que te decía. La acrosoma, la parte intermedia llena de espermatozoides, esta. Perdón, llena de mitocondrias acá. ¿Por qué? Porque necesita mucha energía para la velocidad y así fecundar al óvulo. No olviden que los síndromes surgen de las malas disyunciones. Una mala repartición de cromosomas trae como consecuencia una disyunción de cromosomas. Ya, chicos, una disyunción. Ponder en cuenta eso, que es importante conocer, ¿no? ¿En qué momento se da una mala disyunción? En la anafase. ¿Uno o en la anafase dos? En cualquiera de ambas. Si hay una mala repartición, puede pasar un cromosoma más o un cromosoma menos. Si es un cromosoma más, le dice síndromes retricionómicos. Porque hay uno más. Son dos normalmente. Un par es dos. Hay uno más retricionómicos. Y si es un síndrome que tiene solamente un cromosoma. Porque un par cromosómico es lo normal. Un par. Tiene uno nada más. Un síndrome de tipo monosómico. ¿Como quién? Síndrome de Turner. Síndrome de Turner es un síndrome donde nace una niña con aspectos femeninos. Hoy en día, porque es una niña, pero no completos. Como no completos, no desarrolla mamas, no crece mucho. Es estéril. ¿Qué más? No tiene buen coeficiente. Entonces, es un síndrome monosómico. Solamente aparece un cromosoma nada más. El síndrome de Down es un síndrome trisonómico. Porque son tres cromosomas. Es diferente, sí o no. Hay más síndromes, como el de síndrome de Edward, síndrome de Patau, síndrome de Turner. Síndrome de Turner. ¿Ya? Bien. Recuerda, mira cómo es que en las mujeres, aquí, mira, se forman en la primera meiosis, dos células saploides. Una, que es el lobocito secundario, se atrofia. Y este atrofiado forma dos atrofiados. Y este de aquí, en la meiosis, dos, también forma un atrofiado y una célula verdadera, que viene hacia el óvulo. Entonces, tres no sirven. Y una sí. Porque solamente sale uno que el varón puede fecundar. Sale un bebé. En cambio, en el varón, todas se desarrollan. Todas forman espumatozoides para fecundar el óvulo. Cada 28 días sale uno de estos. Y cada, pues, en una eyaculación, pues, de millones de espumatozoides. Porque siempre está, a partir de la pubertad, que empieza a formar esto. En cambio, esto, debe haber también en la pubertad. Cuando empieza a producir la hormona de FSH. La LH también. La LH la libera del ovario para que así encuentre a sus espumatozoides para poder fecundarla. Probablemente ocurre espermiación en la espumatogénesis. Aquí no ocurre espermiación. Tener en cuenta eso. Aquí no ocurre espermiación. Aquí realmente ocurre por la creativa. Y si es uno y meiosis dos. Nada más. ¿Vale, chicos? Esta explicación de meiosis uno, paso por paso, está aquí lo que he hablado. Está aquí, mira. Profase uno, metafase uno, nofase una. Ahí está. Y la meiosis dos, que es esta de acá. Aquí está, mira. Profase dos, metafase dos. Entre la profase dos y la metafase dos, está la prometafase. Es un periodo intermedio que en algunos libros está, en algunos libros no lo considera. Y lo puse por si acaso. La anafase dos y la telofase dos. Ahí se le explica lo que es de cada uno. Mira, ahí está. Por ejemplo, la anafase dos. Se fusiona el centrómero y se separa en dos cromátidas de cada cromosoma y cada uno mira el polo diferente. Como lo expliqué, ¿verdad? Mira, ahí está. Se separan a cada polo. Se van cada una. Mira, ¿ves? Se reparten. Y luego se da la citocinesis que es la división del citoplasma. Ahí está. Se divide formando cuatro. Dos cada uno. Cuatro flores. Y así de simple. ¿Qué, chicos? El tema no es complejo. El punto es un poco complejo por los nombres, pero no es difícil. Hay que recordar la secuencia. Aquí pedí una mnemotecnia que lo voy a poner acá para que lo puedas recordar si deseas. Para que lo apuntes nada más. Ok. Esto de aquí. A ver. Esto de aquí es importante, jóvenes. La mnemotecnia es le sigo. Le sigo. Paquito. Día. Día. Esta es la mnemotecnia, chicos. Esta mnemotecnia le va a servir para recordar los cinco pasos. Lepto. Nema. Cigo. Nema. Paqui. Nema. Diploteno. Y diácinio. Ya. La mnemotecnia para recordar los cinco pasos que ocurren en la profase uno. Acaba la profase uno. Sigue la metafase uno. Una fase. Pero la más larga es la profase uno. Que contiene a las subfases. La primera. El buquete. La segunda. La sinapsis. La tercera. Y más importante. El crossing over. El cuarto. Aparecen los quiasmas. Y el cinco. La separación de los cromosomos homólogos. La diácinia. Esto es un tiempo que vas a recordar. Para que no te olvides la secuencia. ¿Viste? Tienes que aprender de memoria eso. Sí, chicos. De memoria. De memoria, jóvenes. Ya. De memoria. Esto te va a servir bastante. La mnemotecnia. Lo puede hacer con C o con Z. Que es lo mismo. Día a día. Acá también hay otra mnemotecnia. Que es esta de aquí. Pero esta ya lo debes saber tú ya. Prometo anatelo. Prometo anatelo. Prometo anatelo. Es otra mnemotecnia. Que me conocía por los estudiantes. Ese sucede. Ese sucede. En la meiosis profase 1. Claro. En la meiosis 1. Profase 1. Meiosis 1. Profase 1. Solamente ocurre aquí. Nada más. Lo puse de rojo. Mira. ¿Ves? Aquí nomás. O sea, acá. No. Acá todo ocurre normal. El de acá se parece la mitosis. Muy parecido. El de acá se tiene su particularidad. Es la profase 1. Donde ocurren las sulfas. Le sigo paquito día a día. La secuencia es esta. La imagen como lo ves. Mira. Cómo actúa. Mira. Se divide en dos. Ahí está. Y ahí. Mira. ¿Viste? ¿Viste cómo acá se duplicó los endriolos nuevamente? Ahí ocurre intercinesis. Se duplicó nuevamente. Y mira. Toda vez. Otra vez. Se separa. Y ahí forman cuatro. Dos cada uno. ¿No? La separación se llama citocinesis. La separación. Citocinesis. Chicos. Citocinesis. Mira. Ahí. Se van. Mira. Por los opuestos. Los homólogos se alinean. Primero se alinean. Mira. Los homólogos se alinean. Eso es metafase 1. Se separan. Anafase 1. Se cierra el citopla. Aparece el núcleo. Y el núcleolo. Y se cierra. De los fases 1. Mira. Acá duplicó los endriolos. Intercinesis. Ahora. Por fase 2. Mira. Mira. Metafase 2. Se alinean. Mira. Anafase 2. Se separan. Disyunción. Mira. De los fases 2. Ahora. Se cierra el citoplasma. Citosinesis 2. Ahí está. Cuatro células. ¿Viste? Ese es el resumen de la meiosis 1. Cuando quieran ver cómo funciona en sí. Este de aquí es el proceso. Cuando ustedes quieran ver un proceso así de biología y vean cómo sucede en sí. Busquen así. Miren. Pónganle así en el Google. Les recomiendo pongan así. Por ejemplo, ¿no? Pones. Yo quiero ver, mis, cómo es la meiosis. Te buscas en imágenes Google. Te buscas en imágenes Google. Así. Meiosis. Gif. Gif. O sea, es la explicación de la imagen pero en movimiento. Ya. Siempre ponle Gif. Por ejemplo, a mí yo quiero saber cómo se da, este, la, este, por ejemplo, la epíglotis. Epíglotis, cómo se mueve, mis. Epíglotis Gif. Y ahí se va a mover cómo actúa el epíglotis en la, en la respiración, por ejemplo. Cómo se cierra, cómo se cierra el conducto de la larinque para que la comida pase hacia la, hacia el esófago y no hacia la larinque. Ahí pones epíglotis Gif. Y con esto te guían. Los Gif quieren decir imágenes sin movimiento. Que es la que te sienten en este momento, ¿no? Esta es la imagen sin movimiento. Esto lo puedes buscar en el Google como meiosis Gif. Meiosis Gif. Te das cuenta. Y así va a trabajar. Chicos, esa es la imagen que me hace bastante. Cuando tú quieres ver algo en tu proceso, siempre ponle Gif para que puedas comprender mejor. Bien, chicos. Ahora les voy a dar tiempo para que puedan hacer su práctica. Espero que haya alguna duda por ahí. Preguntas. No, ¿verdad? No hay dudas. Bien, jóvenes. Conmigo hasta la próxima semana. Tienen ustedes ahí para razonar con sus preguntas. Son cinco preguntas que les he planteado. Unas preguntas. Tres son. Uno es básico. Dos son de intermedio. Y dos son de nivel. Para que más o menos tú midas, ¿no? La capacidad que tienes para responder las preguntas. Yo sé que acá hay algunos que ya tienen una buena preparación. Algunos que están empezando. Y algunos que están en un proceso de aprendizaje. Entonces, la idea es esa, ¿no? Las preguntas están acomodadas de esa forma. Básico, intermedio y avanzado. Así que espero que cualquier duda que tengan con respecto a la práctica. Próxima semana haganme preguntas, chicos. Por ejemplo, ahorita como ahora. Tienen dudas de una clase anterior. Pregunten en la clase siguiente. O, por ejemplo, no, mis, esta pregunta yo marqué esto. ¿Por qué me salió esto? ¿Por qué usted dijo que es así? Refuten sus respuestas. Mis, ¿y por qué esto? Mis, ¿y por qué? Pregunten, chicos. Ya, pregunten. Chicos, un abrazo. Cuídense mucho. Conmigo hasta la próxima semana. Yo desde aquí, desde Ayacucho. Un abrazo. Cuídense. Chao, chicos.